qué es amigos buenas noches mira voy a contarles una historia soy súper molesto en este momento un tema que me tiene preocupado que ha sido ese ha sido un tema del tema desde hace bastante tiempo ya venía ya vamos camino tres años de este tema recuerden el tema de castrar las jirafas separar las jirafas ponerlas en machos en un lado los hembras en el otro lado recuerden todo el tema con ponderosa cocina cominae con todo en plano pandemia estaban implementar implementando un reglamento que es tan basura tan mal hecha tan ilógica y amplía la ley de una forma tan increíble y hoy pasa una situación donde junta la fiscalía el ministerio público acompañando el proceso no conozco todos los detalles entonces tampoco ando aquí para defender ni una otra persona pero tiene que entender lo que está pasando a darles un par de ejemplos que muestro que ese es sumamente incorrecto que pasaría les hago una pregunta si en el ministerio de vivienda a veces en un reglamento que permiten el gobierno de cerrar constructores agarrar los herramientas entregarlos a un par de otros constructores y en el reglamento sólo algunos constructores pueden participar en decir licitación del gobierno que pasaría en el sector agrícola si pudiera el gobierno dejó un reglamento que permiten a algunos agricultores de cerrar otros agricultores y cuando los cierran y agarran sus herramientas y fortalecen sus propias posiciones que haría por ejemplo en este tema hoy en santana llega eminae sinac con el mini con el oij están haciendo una investigación si el dueño del centro está o ha hecho cosas que no debería ser que se pone al orden de la fiscalía y si tiene que se ha hecho cosas ilegales que tiene que sufrir las consecuencias acciones no vengo para defender esto pero en la persona encargado ahí nos es el biólogo también de ponderosa una persona de mi interacción con él en ponderosa responsable se preocupa por los animales viene cada vez con su señora tienen hijos pequeños nos trabaja junto nuestra veterinaria es de ucrania trabajan súper bien y siempre preocupan por el bien estar del animal vean ponderosa nosotros cobramos unos 35 dólares para el tour de animales él cobra 3 mil pesos él no anda ahí con un medio negocio ni agro ni algo de estilo ahí están con animales con un centro de escante animal repito no quiero entrar y criticar el el total trasfondo de lo que está sucediendo hay más excepto comprarlo con algo que pasó en el 2020 que me parece a mí está pasando tres recuerden voy a contar dos historias en lugar hace una zona sur ellos entren y cierran un centro de animales una que tenía más de 20 años ahí y van con su ave que es un centro de animales que está en la lojuela y recogen algunos y reconoce animales murieron venados murieron cocodrilos aunque dicen que no los libraron en tal río no puede ganar un cocodrilo que crece en un centro y librar los ríos va a morir dejándolos soltar en un río pero él pero el avestruz hembra y yo tengo un avestruz hembra yo tengo los truces solo machos el avestruz hembra lo llevan a su ave porque hoy recogen y llegan a este centro en santana recogen animales y los llevan a su ave increíble que dos personas uno puede entrar al debate si debería ser negocio no negocio no cobrar no debería cobrar el problema es no hay recursos privados ni del gobierno lo tiene tampoco que permite esos centros de trabajar y cuidar los animales de plata del gobierno o de privado porque no va entonces por lo menos mostrándolos y cobrando una entrada les permiten tener los fondos nadie está haciendo millenario en eso para seguir cuidando los animales que ciudadanos que el mismo gobierno traigan esos centros para que los rescaten y los asisten más de 60 centros han cerrado en los últimos tres años 60 el dato que me contaron a mí no conozco los 60 lugares exactos ok pero recoge los animales y en el reglamento hay una cláusula que tengamos algo muy claro shirley carvajal shirley ramírez carvajal en el biólogo en su ave ella también representa y representaba un eje internacional ella termina en el gobierno en minay de empleado minay ella trabajó junto carlos arreglo y amor no lo recuerdo el nombre y patricia madrigal pero encima de ellos es un señor gutiérrez un señor gutiérrez que es un camión de camiones él ha trabajado él ahorita es el vice ministro él es y ha sido director y jefe de estos figuras desde antes de crear el reglamento durante todo la cuatro años que ni lo implementaron porque los ministros no vieron a comer la bronca porque están es tan poquito popular él hoy en día es el vice ministro encargado de hacer la reforma al mismo reglamento y lo que dicen internamente es ya lo terminaron de hacer las revisiones del reglamento como puede poner parte juez las mismas personas de revisar un reglamento que ha causado el cierre de 60 centros que en el reglamento se debe dar el ejemplo este chile ramírez ok este chile ramírez la conocido una vez fuimos a una reunión doña hola cómo está y ahí queremos ayudarles estamos para servirles cuando realmente nos ordenó información de no voy a entrar en tanto de ahí pero ella y para mí era un un tradicionador en lo que nos hizo creer veces lo que terminó siendo en la creación del reglamento pero ella este grupo que crearon el reglamento dejan en el escucharon el precedente hablando en esos días de unas licitaciones que son tan específicos que sólo unas empresas pueden participar en las licitaciones de gobierno en una sección artículo creo que es el 102 103 tendría que revisarlo en la ley de conservación el bio semestre tiene lo que son los requisitos que tiene que tener para participar en las licitaciones de gobierno al crear el reglamento había sólo dos lugares y más bien si no me equivoco era suave que calificaba porque tenía que tener tantos años experiencia tenía que tener una certificación de uno ng internacional o ni sólo dos lugares tenían este este estos certificaciones del de los de los de los enejes entonces sólo puma en el marcaste y sólo suave en aquel entonces creo que hay cuatro hoy en día que ya han logrado a mí eso no es un tema que me toca no es que yo quiero participar en la situación es nada que ver nosotros son originalmente a la colección de animales exóticas y hay otras clasificaciones que nos pegan ahora con la creación de la ley de 2012 pero el reglamento amplia este este le tanto todos chile ramírez bióloga en suave chile ramírez participó en la creación del reglamento chile ramírez no tengo confirmado si ella representaba el mismo ong que daba la certificación o no eso tengo que ser sincero que no sé pero chile ramírez dejó su ex patrón tan bien montado que ellos son contratados del gobierno para ir y recoger los animales de centros que cierran y los cierran no porque no cumplan con la ley del 2012 los cierran porque no cumplen con el reglamento nivel de ampliación de la ley que hicieron en el reglamento del del 2017 entonces qué increíble que ella parte juez en ira mi ex jefe tiene el centro ideal voy a poner el reglamento para que esto sea el modelo puede ser pero puede ser que es no mala fe es simplemente donde yo trabajé en el mejor lugar pero que es no no vemos vemos el resultado de sus acciones ella quien trabajo antes un lugar termina participando en el reglamento termina dejando que este es uno de los pocos empresas que puede participar en los licitaciones del gobierno para que el gobierno los contratan y que vayan a otros centros de animales y ellos también reciben la colección de animales que están ahí como y cuando este rafael gutiérrez tiene tanto responsabilidad de estas estas para mí acciones tan 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 como alemania en 1940 como el gobierno dice el poder que tiene sin act está tan grande es tan impresionante minai tiene tanto poder que ellos creen reglamentos implementen nuevo ley vía reglamento y el gobierno los deja hacer lo que a la gana o sea estamos hablando de ocho años de pac este gobierno yo vengo caiga y está esperando a ver si no pueden arreglar o mejorar o no sé ok pero qué es lo que a mí me tiene enferma cuando mañana van a llegar a ponderosa decir hay que llevar unos jirafas y cebras a suave lo mismo cosa puede pasar a uno si ellos pueden pasar y recoger animales y citando desobediencia y acercamientos de ríos que son algunos de las cosas que vi en algunos medios de la situación en santana y repito yo si la el dueño el biólogo el lugar que está manejando el lugar en santana ha hecho cosas incorrectas yo le acompaña y que tiene que ponerse al orden de los dos yo no estoy defendiendo el hombre pero vea el caso de monteverde ok un lugar que más de 20 años en monteverde tenía una colección de serpientes hermosos dicen que era y la presentación los extranjeros que lograron conocer las escuelas las diferentes viajes a personas que llegan a ver y educarse de nuestros de serpientes y costa rica a través de este lugar mina llega durante cobert acompañado con ministerio público recogen todas las culebras y murieron todos me dicen a mí que murieron todos el el avestruz que sacaron de ujarás pasó de dos hectáreas a un cuadro de como ocho metros por ocho metros dos hectáreas veinte mil metros a menos de cien metros qué vida es esto ustedes que tienen mascotas o por decir animalitos que dependen totalmente en ustedes comida limpieza manejo salud recoja cualquiera de sus perros y lo quitan de su casa donde hay una atención tan amor y lo llevan a otra casa le pongan una jaula y le traen tres platos de comida este va a morir el mismo lo que pasó con kibu recuerde león que estaban si simón bolívar quien puede participar en la situación del gobierno de tragarlo y está autorizado de recibirlo kibu no llevaron a suave y qué pasó murió sinac viene matando animales tras animales haciendo manejo sin los recursos sin la parte económica con empresas que tienen un conflicto en tres porque están recogiendo sus pro los animales que favorecen su propia colección suave lo tienen increíble reciban plata el gobierno reciban los animales de los centros que el gobierno sabe y cuando lleguen no recojan todos los animales sólo ciertos animales hoy recogieron santana dicen 50 wow entonces presidente presidente rodrigo chávez roble le digo que yo nunca he tocado este tema con usted cuando le entrevisté usted no toque el tema no ando tocando el tema tratando de la chance para que el señor tattenbach que no ha hecho ningún cambio por bien de minay de punto de vista del reglamento el día silvestre si no puso el mismo bis ahora bis ministro quien es parte juez en la creación de todas esas cosas un camión la única forma que una persona como como rafael gutiérrez aguanta cuatro gobiernos es su habilidad de acomodarse al gobierno y le dicen me dicen a mí nunca lo conozco nunca le he visto nunca le ha hablado que el man sea como se acomoda el gobierno si no hay como que dónde está porque se alinean con quien llega pero por abajo de él sigue empujando un de a costa rica les hago una pregunta si es el deseo de costa rica de los costa ricenses que no existen zoológicos que no hay rescate de animal que no hay cuidado animal que yo la vida y nunca tomaría un animal afuera de su hábitat no perdón nunca yo la vida y haría lo posible vea yo ni siquiera sabe que nos llaman a nosotros para cuidar para si podemos recibir un animal que la parte quebrada recuerden el manígorra que estaba en la 27 y lo entregaron una caseta de globovía porque nadie pudiera recibirla llaman ustedes a su ave o a las pumas hay como par de lugares donde pueden ser reembolsados por el gobierno por 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 rescatar los animales y ver si le reciben un animal ni contestan el teléfono ni hay información en su página web cuando yo lo vi la vez anterior de cómo hacerlo lo que este reglamento de vida silvestre ha hecho es ampliar la ley cerrar 60 lugares quitar el amor y el gozo que alguien tiene para participar y cuidar los animales vea un centro que cerraron en en san carlos me dicen que una es una pareja unas señoras mayores trabajando con los uñas cuidando animales volviendo a liberarlos ella está de desempleo y el trabajo en construcción y tienen toda la capacidad y la habilidad de atender animales entonces en Ponderosa yo tengo el recurso de atender los animales el recurso económico tengo la los biólogos de los veterinarios que hasta pueden operarlos podemos liberarlos cuidarlos pero el reglamento voy a contar es algo muy importante piensa la simplificación de trámites no con sinac en ley de 2012 y estamos en línea con la ley de 2012 el reglamento crea tres categorías zoológico soy criadero y un tercero que es el centro de rescate de cuidado animal algo así entonces el zoológico no puedo no puede tener reproducciones el centro de reproducciones pero puede exhibir el centro de reproducciones no puede exhibir y no puede rescatar el centro de rescate no puede exhibir y no puede reproducir entonces separan las cosas entonces como consigo entonces requiere tres biólogos tres plan de manejo y tres sitios yo no voy a meterme aunque tengo recursos veterinarios y biólogos para hacer yo tengo una clínica de 500 metros de construcción abandonado tengo hasta tres caminas hechas por la oficina veterinaria dos para pueden dormir profesionales con guardia con con educación con diferentes cosas no son parte de hospedaje ni mucho menos y tengo batería de baños tengo la habilidad de ser algo educativo tan buena pero en reglamentación que este reglamento de vida el serrestre genera y me obliga a ser para hacerlo ni chance don david nosotros tenemos una águila atropiado en la pista está vivo pero ahora la está quebrada yo digo es penal no puedo recibirlo llama a las pumas llamé a las pumas y no me pueden atender no contesta el teléfono que hago y déjalo ahí que muera entonces es este este reglamento este reglamento este reglamento está tan mal hecha ok y debe contarle otra cosa perdón que voy tanta información pero mira voy a contar como un poco más aquí este reglamento está tan mal hecha que quien sea quien le va a querer meterse un dedo en ayudar es trabajo tiempo completo para sobrevivir con estos ok cuando crearon el reglamento se le remite yo recuerdo estaba en la oficina este misma autor de biología no sé qué que mencioné ahorita estando la oficina y la oficina de patricia madrigal fuimos a conocer la vice ministra en aquel entonces y shirley nos atendió era asesor de la ministra ok mira tenemos el reglamento quiero sus comentarios que usted no se lamenta queremos hacer el mejor reglamento para todos el reglamento el borrador original es lo que quedó aprobado preguntaron el vídeo biólogo el biólogo el biólogo el los biólogos el colegio biólogos no los tomar en cuenta hoy en día dicen que ya no se escucharon el colegio hay una comisión con la cámara de turismo trabajando con este fin porque gente llega en la costa rica quieren ver los animales en su hábitat natural y si también se pueden acercar uno más cerca porque está en un proceso de recuperación o algo la gente lo fascina ese es turismo explotando los animales jamás pero ellos recuperen fondos que les permiten seguir ayudando ok este es si es el deseo de costa rica de no tener zoológicos no tener centros de cuido y sólo tener algunos lugares con la argolla de monopolios acomodados con el gobierno con ex empleados de los lugares ahora en posiciones de influencia en minay quiere eliminar zoológicos sigue el reglamento como está si es importante el ministerio de educación que pueden y deberían ver los niños de las escuelas cuando llegan a ponderosa y aprecien y valoran animales yo vengo de un pueblo de cazadores yo veo los animales diferentes hoy que los veía antes veía antes entonces para mí yo pido un favor y lo pido con todo respeto presidente de la república ministros no pueden permitir que estos mismos personas con ocho años de control total sobre el reglamento del día silvestre sea cinco años de haberlo creado mejor de los cinco años implementándolo durante cobert destruyendo empleo destruyendo red de cuido destruyendo centros hogares quitando el ánimo de personas mire cuando sin ac me visita me quita el ánimo de lo que estoy diciendo dice porque porque para que hay tantas otras formas de hacer trabajo para que entonces este reglamento va en línea con filosofías ideología que no está compartido por nadie no está compartido por nadie de nadie excepto algunos radicales un red de extremistas de de un de un director que ha permitido toda la creación del mismo que realmente y que ahorita es el revisando el mismo documento y son las mismas personas revisando los supuestamente tomando en cuenta y haciendo análisis técnica y científica ilegal precedente anula este reglamento ya este centro en santana yo le pregunté el biólogo más una pregunta usted y si fuera por la ley del 2012 y si no existe el reglamento les hubiera llegado hoy a quitarle 50 animales así es no los hubieran quitados porque yo no estoy en línea con algunas cosas con el reglamento pero con la ley si eso son palabras mire él dijo no simplemente si fuera por el reglamento y si no fuera por el reglamento pero sí por ley no hubiera pasado lo que pasó hoy repito desconozco es un biólogo contratado llega varias veces por mes tienen protocolo trabajar con nuestras personas trabajan con la red lo que hacen sus otros negocios y cosas es tema de él no tema mire pero precedente por favor pero interviene en el mop imagínese si en el mop luís amador si en el mop había algunas empresas que pueden participar con las cosas del gobierno y otros no y quiten herramientas de otras empresas para fortalecer más esto nunca pasaría porque puede participar para pasar donde está yo pido que des de eliminen por favor o deja sin efecto pero borrarlo sácalo y que sabe cuál es la solución y yo hasta me ofrezco mis servicios en lo que yo puedo servir haga una comisión mixto para en este ataque porque la fiscalía el ministerio público están empoderados por el mismo reglamento para hacer todas esas acciones que maten animales maten culebras cierran centros quita el ánimo de los lugares que quieren cuidar animales y liberarlos había gente que han hecho acciones incorrectas claro eso es por eso existe ley y orden procesos pero no castigan todos con regulación tan duro en el nombre de algunos que no hacen cosas como debe entonces hagan una comisión mixta colegio de biólogos cámaras de turismo profesionales de otros sectores hay biólogos abogados expertos en este área con la ley del 2012 y mejor o algo que funciona se lo pido por favor pero deja sin efecto ya este reglamento de vida silvestre daño ya basta con toda la destrucción quita de sinar que este poder de hacer esas acciones tan tremendas no siguen llenando suave con colecciones de animales de otros centros y tal vez no debería andar defendiendo otras personas pero me parecen correcto y el día de mañana puede ser imponderosa ese es un padre de familia eso es un madre de familia tienen hijos pequeños trabajan este biólogo es aquel que tiene la cola y que les como se parece como un puro safari se llama rojo pues una buena persona pero sin acta ya presidente ojalá usted elimine sin acta se viene hablando y tocando el tema no hay nada que me daría más felicidad que esta institución dejes existir pero quita el mismo ministro que está supervisando este tema del reglamento aparte lo del tema ya tiene ocho años en eso no ha logrado ser nada productivo sólo ha hecho daño y esos mismos personas pero puede hacer una comisión de gente sensata gente que analicen los realidades cuáles son realidades este reglamento sabe que puede terminar por este reglamento tendría algo de sentido si fue fundado económicamente todo por gobierno y no requieren fondos de privado ni de otros lados para cuidar los animales que necesiten la atención o mueran pero estos fondos no existen pero al final del día van a mejorar educación y carreteras antes de la red de cuidados animales entonces ante la realidad que no hay fondos por esto eliminan el reglamento y permiten que por lo menos personas de buena voluntad asisten yo yo elimina el reglamento yo digo mira señores ya que soy con la certificación yo soy un zoológico debidamente aprobado pero el reglamento es que dice que no puede rescatar ya que eliminaste reglamento déjenme rescatar tráigan los animales tengo un hospital ya contrata otro veterinario contrato personas haría convenios con universidades internacionales déjenos trabajar por favor permítenos de trabajar te lo pido pero acaba con esto acaba con esto dejen de cerrar centros dejen de recoger animales de diferentes lugares y acomodando otros como mínimo si nada si ustedes van a recoger animales llévenlos a sus instalaciones pero no lo va a otros centros que cobran la entrada también no 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 personas que han probado que mueren animales en su poder porque no aguantan el traslado pero ya ya